Música Levantan la mercancía y ya después dicen, ay después le resolvemos el problema. No digo que está mal eso, ¿verdad? La gente estaba vendiendo, era pura comida, porque no era nada, era comida de que ellos ya han admitido dado que íbamos a vender, la gente se pone y invierte el cojo que tienen y era pura comida y van y recogen los puestos que era lo que vendían pura comida. Se les puede dar permiso en la cochera, pero también como cosa es razonable, yo digo que también es escondida. Pero es para ver que el pueblo está conversando que prometen una cosa y luego ellos mismos lo que prometen nunca lo cumplen. Música